El Número 7 El Número 7 El Número 7 Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada puedo si no estás junto a mí No sirvió lo lejos que me fue Donde quiera tu recuerdo lleve en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas sanarás un poco bien Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza Ay, ay, ay Porque vivo entre gente que dices Que no es de tu altura No me dejas cantar en tus reglas Con otros te cantan Y me dejas gritar que te quiero Con una ternura Porque soy como soy Se levanta un cariño Porque no hice dinero Y el mundo me está derrotando Yo no tengo derecho de nada Por ser valbundo Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Yo no puedo pensar Que tu amor se me acabe Ni el dinero Ni nada Ni nadie Podrán separarlo Hay recuerdos Hay recuerdos que nunca se borran Y así solo todo este dolor Va a poder olvidar tantas cosas Que tendrán que matarnos Si de veras te vas Me lo dices de frente Y si piensan Mandarme una carta Me borro y me la escriba En este adiós corazón Te lo sigo Mirando a tu cabana Y si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida ¡Sí, señor! ¿Qué le buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas Con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en soñoso Me dejas morir Sabes bien Sabes bien que mi vida Es tu vida Que la tienes Rendida en tus brazos Si me niegas Tú besos, mi cielo Quítame la vida No te hagas morir No te vayas Mi amor Te lo ruego Que te quiero Que te quiero Amigos, te pongas Y te pongas Ayúdios Para la familia Hola, mi amigo Edgar Cabrera Ahí salió Ahí salió La tienda Debería ¿Vale? Yo te corro Por cierto que la quiero Más que a mi vida Por ella me muero sobre mi carta inconsentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besen y le digan mi lindo tesoro Mi piquito de oro Mi piquito de oro Dame sus amores Mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Y yo te llevo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero sobre mi carta inconsentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besen y le digan mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro No comiences a besar No comiences a besar Ahí empieza Ya verás que son igual que las herencias Dos primeros piden y más Otro le siguen detrás Y no vuelven porque pierdes la cabeza No se puede rehusar a dar un beso No se puede rehusar a dar un beso No se puede rehusar a dar un beso Pienes de arena Miles de amores Miles de amores Miles de re humores Miles de resa Quiero probar de tu boca Quiero probar de tu boca El dulce jugo De la cereza Tus besos son mi anhería Ay vida mía Son mi ilusión ¡Ah!